Yo voy a tener que hacerlo más rápido. Si. Ahí. ¿Para que él va aquí? Si, estuvo bien. ¡Ale! ¡Bien! Aquí giro yo. Esa es la ventaja que me da la pierrera. Yo puedo girar aquí. Aquí giro mis piernas. Adentro lo mueve. ¡Ale! ¿Me puedo mover yo? Bien. ¡Ale! Bueno, bueno. ¡Buenas, chaval! ¡Buenas, chaval! ¡Vues a hacer! ¡Bien! 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 ¿Ya esta? Por ahi. ¡Bien! Para que no llegue, es un par de rodillas. ¡Ale! ¡Y eso! ¡Ale! Con el peso y esa mordida. Si te machacan. Y aquí he visto que vaya hacia atrás. Yo aquí le doy movimiento. movimiento, movimiento. Ese es su altiva natural. Si te fijas su presión, la cabeza no está en la cima. Ese es su altiva. Y metió bien su cabecita. Como si quisieras hacer ring con él.